Un día después de abofetear a Chris Rock en el escenario de los Oscar y trastornar la versión número 94 de los premios de la Academia, Will Smith se disculpó con el comediante, la Academia y los espectadores desde casa, diciendo que estaba fuera de lugar y que sus acciones no son indicativo del hombre que quiere ser. Las consecuencias de las acciones de Smith durante la ceremonia del domingo continuaron el lunes cuando Hollywood y el público continuaron luchando con un momento que sorprendió a la multitud del Dolby Theater y a los espectadores en casa. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas condenó a Smith por golpear a Rock, quien había hecho una broma sobre su esposa Jada Pinkett Smith y dijo que iniciaría una investigación. Más tarde en el día, Smith dio una disculpa más fuerte que la que dio en su discurso de aceptación como mejor actor, que notablemente no había incluido una disculpa al comediante Chris Rock. Y en otras noticias, un empleado de Walgreens fue arrestado luego de que supuestamente lo atraparon robando en el negocio, dijeron las autoridades. Javier Montañez de 24 años trabajaba en Walgreens en 19.935 Northwest Second Avenue en Miami Gardens. El gerente de la tienda informó a la policía que Montañez fue captado en un video de vigilancia tomando los recibos de los clientes de la basura o los que habían dejado en el mostrador y luego emitiéndose reembolsos en efectivo por los artículos. La policía dijo que Montañez viene ejecutando el robo desde el 12 de febrero. Según su informe de arresto, Montañez realizó un total de 68 de estas transacciones y ha trabajado en la tienda desde marzo de 2021. La pérdida total de la tienda ascendió a $1,826 con 13 centavos. Montañez fue arrestado por cargos de hurto mayor y realización de reembolsos fraudulentos. Y en entretenimiento se estrena la película de comedia y drama The Rose Maker. Eve solía ser una de las cultivadoras de rosas más famosas del mundo, pero ahora su empresa está al borde de la quiebra. Su secretaria contrata a tres marginados a quienes se les ocurre un plan extravagante para salvar la empresa. Por qué sabemos que siempre quieres más. Te entregamos toda la vida. Noticias 57. Colombia, Florida, Estados Unidos y el mundo. Puedes vernos por Canal 57 para el sur de la Florida y para el resto del mundo a través de nuestras plataformas digitales como Canal57.tv. También puedes escucharnos en el sur de la Florida por la primera 104.1 FM y 1190 AM de Regreso a Casa. Y desde la comodidad de tu teléfono descarga la aplicación Canal 57 a tu Android y tu iPhone. Búscanos también en Rocco y Fight TV como Canal 57. 57 Internacional. La TV que va contigo.